El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal dio a conocer que ya giró los 45 millones de colones que anunció el 8 de mayo pasado a la Municipalidad de Puerto Jiménez para cubrir tres meses de recolección de residuos sólidos. Fue el pasado 15 de octubre cuando se aplicó la donación en las cuentas de dicho gobierno local de los recursos que se habían comprometido para dicho fin. Desde la creación de este cantón, el IFAM acompaña al establecimiento de este gobierno local apoyándolos en reuniones ante la Contraloría General de la República para la elaboración del borrador de sus presupuestos, encuentros con la Municipalidad de Golfito para el traslado de la información, donación de mobiliario y equipo electrónico, todo esto como complemento a la donación de estos recursos.